bueno qué tal buenas tardes a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria desde la página de facebook del museo de marvinas esta semana es de alguna manera una semana muy especial el primero de julio es la fecha por el cual se conmemora el pase a la inmortalidad de juan domingo perón y también por sobre todas las cosas es el día del historiador y de la historiadora surgió ese efeméride a raíz de un decreto firmado por el primer triunvirato ayer jueves 2 de julio algunos conmemoramos un historiador muy conocido quien fue josé maría rosa uno de los pioneros del revisionismo histórico del siglo 20 también fue el natalicio de un expresidente actual senador su natalicio generó muchos debates historiográficos respecto de cómo leer y releer la década del 90 y como si fuera poco hoy 3 de julio conmemoramos el otro pase a la inmortalidad que es depólito yrigoyen hoy nos acompaña en esta transmisión para hablar de malvinas y la historia un invitado muy especial es para mí un historiador de referencia y así como el diego invitó digamos a varias generaciones a jugar al fútbol o ginogli con el básquet nuestro invitado de hoy sin ningún lugar a dudas invitó a que varias generaciones de argentinos y de argentinas nos entusiasmemos con la disciplina de la historia así que quién mejor que para hablar de historia y malvinas con nosotros felipe piña que tal felipe como andas tal juan que tal como muchas gracias por la presentación y ahora tengo que estar a la altura de lo que dijiste así que tenemos lo posible y también el primero se conmemora el suicidio de alem el aniversario el suicidio de alem primero de julio así que es una femería radical podríamos decir total sí sí claro teniendo en cuenta que perón se definía como radical hasta hasta 1945 por lo menos claro y así es bueno nosotros siempre cuando arrancamos las transmisiones acá en el museo digamos y acá en este ciclo siempre empezamos la charla con una primera pregunta que nos parece emblemática en un sentido que es que si recordás cuando fue esa primera vez que te encontraste con la causa malvinas cuando fue que te enteraste que hay una parte de nuestro país que está ocupada por una fuerza europea bueno pues claramente la escuela primaria como le pasó a muchísimos de nosotros hermanita perdida aparte de ese hermoso poema yupanqui que me lo hizo escuchar mi papá yo era chiquito mi viejo era muy admirador de yupanqui y me hizo escuchar ese tema así que desde muy chico viene el tema malvinas dando vuelta a mi cabeza y bueno después me tocó vivir el momento malvinas estando en el profesorado estaba en el centro de estudiantes en ese momento y bueno empezamos a juntar cosas para los soldados y bueno tratar de aprovechar para abrir un ámbito de discusión que era muy difícil en ese momento porque era todo el mundo muy tomado por los medios y el monopolio informativo y todo lo que se planteaba y era muy difícil distinguir en ese contexto por lo menos durante la guerra la diferencia entre la causa justa y la manera en la que fue llevada por quienes fue llevada este bueno y ahí por supuesto yo ya estaba estudiando y me pareció súper interesante ponerme a indagar un poco más sobre la historia de malvinas que bueno es una historia apasionante una historia muy interesante y que donde le quedan dudas que es un territorio argentino no hay por dónde este y bueno así que se fueron esos fueron mis primeros contactos con con malvinas y bueno la siguiente pregunta está relacionado con con esa cómo fue que viviste el contexto de de la guerra digamos como cuáles fueron tus vivencias la verdad que el primer día fue muy surrealista porque fui yo estaba viendo o sea mañana empecé a escuchar en la radio música folclórica lo cual era completamente extrañísimo en ese momento y me llamó la atención y bueno vino el comunicado de parecido increíble no entendía nada totalmente sorprendido por lo que había pasado y a la noche fui con mi novia de entonces a ver en un perro andaluz de luis buñuel al cine de la sala leopoldo lugones del san martín que siempre era como un refugio dentro de lo que era la dictadura seguían pasando ciclos de cine muy interesantes que lo manejaba la cinemateca argentina y bueno vino este momento de que empezaba la película y tocaron el himno y hay alguna gente no se quiso parar vino el acomodador con un policía no porque había toda una situación muy extraña no de que estaba pasando teniendo en cuenta quién era galtieri quién era la dictadura no se había tomado las malvinas era una situación rarísima yo no estaba ante los que no me paraba porque para mí tocaban el himno y independientemente de las circunstancias siempre me es un tema que me conmueve mucho pero veía lo que estaba pasando alrededor así que era una escena surrealista estar viendo a buñuel en la argentina ocupando malvinas y la calle con mucha gente muy bien favorizada que luego se llevaría una tremenda decepción pero que en el momento bueno era entendible eso no dio justificable era entendible por una causa que la venía sintiendo desde la escuela primaria avalar o creer que lo que se estaba haciendo estaba bien y por eso la masiva adhesión inicial no a lo que fue la ocupación de malvinas que para mí es tremendamente sospechosa no es muy sospechosa bajo este punto de vista teniendo en cuenta quién la hace por supuesto dejamos afuera los genuinos de la causa alguien de los que nos está mirando necesita que le aclaremos pero la argentina de las malvinas son argentinas siempre luché por esta causa el apoyo pero era muy difícil de creer que esta gente que era completamente proimperialista que había adoptado el modelo neoliberal de la inglaterra de thatcher no este y que era tan socio de ronald reagan este que había sido general galtieri había sido calificado como el general victorioso y un excelente militar que había estado en la escuela de las américas no todo eso sonaba muy raro que esta gente se enfrente con el bloque occidental en su conjunto sobre todo teniendo en cuenta que después de la derrota por supuesto lo que ocurrió fue una consolidación absoluta de la presencia británica en las islas no y en el medio nada más y nada menos que todos nuestros muertos que por supuesto lucharon con tremenda dignidad y por eso es tan importante separar a los combatientes de la conducción de esa guerra a los que quisieron aprovecharse esa situación que hoy lo podemos hacer me parece no tenemos el apuro ni la urgencia ni la confusión que podía haber en aquel momento a la luz de la historia y podemos decir que esa gente murió por la locura de estos civiles y militares que conducían la dictadura en ese momento lo hicieron heroicamente por una causa tremendamente digna y con una comandancia completamente indigna como era esa comandancia que además estaba peleada entre ellas entonces yo creo que una de las cosas que siempre digo en charlas de historia que no hay que apurarse entonces las las conclusiones rápidas no sirven para nada y y acá si la gente que no se escucha tiene ganas de escuchar no podrá escuchar que estamos diciendo dos cosas muy diferentes una que estamos totalmente a favor de la causa más bien la otra cosa es que la guerra fue un espanto digamos como fue llevada y la tercera cosa fundamental la reivindicación absoluta de los héroes que cayeron peleando por la patria de malvinas aún en esas circunstancias cierto que son tres cosas que me parece que tenemos que tener muy claro a través de la historia ninguna ninguna son separables están dentro de ese paquete tan complejo que es malvinas y hablando de digamos más allá de la guerra no porque quizás lo interesante que propone el museo desde su creación es decir bueno la guerra está contemplada pero hay una historia mucho más larga de malvinas que arrancaría desde el siglo 16 digamos en algún momento vos fuiste estudiante de historia cuando cursaste la carrera cuando cursaste la carrera viste malvinas estaban malvinas en la currícula no para nada no 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 ni se mencionaba se estaba dentro de cuando hablábamos de la etapa de rosas el interregno no veamonte alcarce y masa no digamos pero no se le daba una importancia en particular no había un destacado malvinas o algo así en el profesorado en los colegios se veía se recordaba más o menos si se la tenía presente en la escuela primaria por ahí no tanto en la secundaria pero no no había no se hacía particular acento en este tema que es un tema muy importante que espero que se haga no lo sé realmente si se hace o no hoy en los profesorados pero en la facultad sería realmente muy importante porque son cosas que en las en los países que tienen por ejemplo conflictos este territoriales etcétera se le da mucha importancia acá no tanto no en los ámbitos de estudio en los ámbitos académicos no se le da tanta importancia como para mí debería verse lo que no quiere decir que la academia no se haya ocupado el tema sino que digo que es importante la en la formación de futuros docentes y profesionales que este tema esté muy claro no porque hay gente que puede participar de un congreso afuera se le puede preguntar los antecedentes porque decimos que son argentinas y me parece que es un tema que debe ser este tratado con la extensión y la importancia que merece claro porque bueno de hecho hace poco una reunión dentro de la secretaría de malvinas donde se han convocado a establecimientos universitarios o de educación superior y había como una lectura de ese diagnóstico digo lo que vos vivenciaste como estudiante del profesorado de la universidad digamos año 2020 es un tema que todavía sigue estando en la agenda no digamos cómo incluir malvinas para mí tiene que estar en la agenda absolutamente yo tuve la suerte de estar en malvinas lo cual también es un tema muy importante para el conocimiento del tema estuvo en el año 2007 pude recorrer la isla y bueno fue muy impactante no estar en los lugares de combate donde han dejado las cosas como estaban prácticamente y hay mucho resto de balas de cosas de combate están las zorras como se decía a las trincheras los pozos de zorros y hay muchas cosas de nuestros combatientes que están ahí todavía otras han sido rescatadas en el museo local hablé con mucha gente del lugar que había de todo hay mucha gente con con este muchos buenos recuerdos para nuestros soldados digamos muy conmovida con la epopeya de los soldados otra gente fanática que defiende a muerte el tema y no quiere saber nada con hablar de otra cosa pero bueno es muy fuerte estar ahí no es muy fuerte estar en ese lugar es un lugar bellísimo geográficamente bellísimo uno siente que está pesando un territorio bueno redento como se dice una cosa muy rara cuando pasas por el por ese aeropuerto montplezant que es una base militar tremenda de la otan y y bueno te lo hacen ver no porque cuando bajas de del avión después te llevan en un micro pasando por la base para que veas bien lo lo tremendo que es eso tiene más población la base que que puerto stanley que puerto argentino no y y bueno para mí fue un antes y un después estar ahí no claramente y aún este en el cementerio de darwin que todavía en ese momento tenía esa placa negra tremenda soldado argentino sólo conocido por dios antes de toda la tarea excelente que se hizo de identificación y todo ese trabajo que llevo tantos años de identificación de nuestros muertos ahí no así que estar en ese cementerio fue muy muy tremendo todos los que fuimos un grupo de la revista caras y caretas y estábamos todos llorando obviamente muy conmovidos no así que yo creo que ir ahí ya te cambia y cambia mucho la vida y como que es Malvinas no verla primero porque se ve muy bien desde el avión se ve muy bien la silueta de estas hermanitas perdidas como decía Yupanqui y después estar en el lugar es muy muy potente algo inexplicable es muy difícil de transmitir las sensaciones que uno siente estando ahí y digamos siempre digamos de la historia se analizan esos hechos digamos que son importantes y trascendentales en nuestra historia digamos la guerra de Malvinas si es un hecho muy importante en nuestra historia es un tema que absolutamente muy apasionante que digamos por algo es un feriado nacional se aborda yo lo que te quería preguntar es cómo crees que ese hecho de nuestra historia que fue la guerra del año 82 se impactó o no o qué lectura haces vos respecto de la producción historiográfica de nuestro país relativamente fíjate que las primeras producciones sobre el tema Malvinas son periodísticas hubo una tardanza del ámbito académico del ámbito histórico de ocuparse en Malvinas los primeros fueron libros de carácter periodístico y después empezó con los distintos aniversarios el décimo aniversario y así empezó a producirse un poco más y me parece que es un tema enorme porque además está lo que provocó Malvinas también lo que significó el post Malvinas lo que significó alguna intención de desmalvinización lo que significó para la vuelta a la democracia ¿no? la derrota de Malvinas para la dictadura que yo no creo que sea la única causa fue policausal ¿no? porque si no sería desconocer la lucha del pueblo argentino y parece que solamente por Malvinas la dictadura se retiró pero obviamente la derrota de Malvinas fue determinante ¿no? para eso lo cual puede llevar a confundir a algunos de que fue positivo ¿no? la verdad que no fue positiva porque murieron nuestros pibes porque definitivamente se tardaron los ingleses en Malvinas y a la vez se puede decir sin que eso sea avalar lo que acabo de decir es decir la cosa de que fue positiva es que sí significó el fin de la dictadura definitivamente porque se habían quedado fundamentalmente aislados internacionalmente habían perdido todo tipo de credibilidad local este pero igual tenían resto ¿eh? porque fíjate que la derrota esto también habla de que no fue solamente eso porque la derrota de Malvinas fue en junio el 14 de junio del 82 ellos se van en diciembre del 83 o sea que tampoco es un dato histórico a tener en cuenta ¿no? si hubiera sido solamente esa causa se hubieran tenido que ir automáticamente ¿no? y no fue así y le sumamos a su vez todas las dificultades aún en democracia ¿no? claro sí sí bueno porque imagínate que la herencia que dejó la guerra hubo que pagar además de la deuda externa tremenda que dejó la dictadura hubo que pagar en inversiones de guerra millonaria multimillonarias en dólares ¿no? las guerras cuestan claro están así como los juicios tienen el coste la guerra tiene su costo que también argentina tuvo que pagar la tuvo que pagar el gobierno de Alfonsín la tuvo que pagar el pueblo argentino digamos ¿no? pero en el periodo de Alfonsín y todavía se seguía pagando después además de lo que significó y bueno una situación muy fea de la sociedad post Malvinas que no quería saber nada con los excombatientes una parte importante de la sociedad ¿no? que no quería verlos que los negaba que no se los reconocía ni económica ni políticamente ni siquiera efectivamente ¿no? cosa que se ve en algunas películas que se han hecho muy interesantes ¿no? de lo que era cuando se iba me acuerdo de los chicos de la guerra por ejemplo ¿no? cuando va a pelear le da plata te felicito al patrón te encanta lo que sé yo quisiera tener la derecha en voz ¿no? y cuando vuelve el pibe derrotado le dice no te puedo ver porque eso es la imagen de la derrota ¿no? y esto le pasó un poco a una sociedad tremendamente exitista que llegaba a asimilar digamos Malvinas con alguna situación futbolística este y bueno entonces fue tremendo y yo tenía amigos que habían sido combatientes y gente conocida y estaba en contacto con ellos también y era muy dramático ¿no? los veías en los semáforos pidiendo guita o vendiendo bolsitas o fue muy tremendo esa etapa no hay que olvidarse ¿no? porque eso también fue parte de cómo una sociedad puede ser manipulada y cómo puede olvidar rápidamente una cosa ¿no? yo no creo en la memoria colectiva innata me parece que no existe la memoria colectiva un inconsciente colectivo una especie de visión yunguiana sí en el de Charlie creo en ese inconsciente del tema de Charlie creo pero no la cosa de que la memoria es innata la memoria se construye cotidianamente ¿no? por eso es muy importante la tarea que se haga desde el museo desde todos lados para que sigamos hablando del tema no para incentivar ningún rencor que eso no es bueno para nada sino para construir memoria para mirar para adelante que no quiere decir olvidar es todo lo contrario y creo que entonces hay que construir memoria ¿no? en torno a esto y eso tiene esta parte fea que uno no tiene la posibilidad ni historia de decir bueno mejor no nos acordemos de ese momento en que era fea la historia no 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 hay que acordarse de todo ¿no? y esa es una parte que habla de nosotros como sociedad también lo que pasó en ese momento no está bueno negarlo y todavía creo que hay deuda ¿no? hay una deuda todavía al reconocimiento de los excombatientes me parece que todavía no llegó ese reconocimiento total claro no sé si tiene que ver con un desfile o no no sé no creo que no sé si pasa por ahí pero sí un reconocimiento social a la gente que puso el cuerpo a los que murieron este a los que quedaron con muchos trastornos repensemos que es más casi más suicidados que muertos ¿no? este que tiene que ver con el trauma posbélico que también forma parte de todo esto ¿no? claro y es interesante también pensar y esto sí relacionado un poco con la historia como de alguna manera Malvinas se transformó en una especie de tabú por ahí en los 80 en los 90 era como un tema que inspira sensibilidades que son como difíciles de abordar digamos sí yo creo que es una de las causas nacionales a las que nunca tenemos que renunciar por supuesto hoy convertida en causa diplomática ¿no? desde ya obviamente pero es un tema que siempre tiene que estar presente en los reclamos argentinos y bueno un poco ser acompañados en este momento es difícil por el contexto latinoamericano y quienes gobiernan lamentablemente la mayoría de los países de Latinoamérica pero bueno ir logrando consenso ¿no? en esta cuestión que fíjate que ha sido un tema constante ¿no? porque si vos pensás que tipos tan distintos que enemigos mortales ¿no? como José Hernández y Sarmiento ambos reclamaron por la causa de Malvinas Sarmiento estando en Estados Unidos ¿no? siendo embajador plenipotenciario el tipo le reclamó a Estados Unidos ser uno de los causantes de la ocupación inglesa de Malvinas ¿no? José Hernández bueno tiene un hermoso libro son en Malvinas y fue uno de los de los que se ocupó mucho Alfredo Palacios Juan Domingo Perón fíjate que te estoy diciendo gente que no se hubiera sentado a tomar un café seguramente ¿no? el doctor Ilea ¿no? con la resolución este tan importante del año 65 que fue la que obligaba a negociar y que Inglaterra nunca acató ¿no? del todo digamos así que tenemos una historia de reclamo la Argentina nunca dejó de reclamar porque se dice no pasó nada durante tanto tiempo no es verdad cuando leemos la historia vemos que no hubo prácticamente gobierno que no haya reclamado por la causa Malvinas salvo bueno algunos sabemos ¿no? pero digo en general fue un tema permanente de la Cancillería Argentina de nuestros legisladores en la oposición o en el gobierno ¿no? estuvo muy presente en los debates y no debe desaparecer nunca este tema ¿no? desde ya claro digamos que Malvinas cuenta con la importancia de que es una causa que trasciende la grieta digamos debería 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 yo creo que sí 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 la verdad que este es un tema es una causa nacional este tiene que estar por encima de de las divisiones y bueno tendríamos que estar todos de acuerdo aunque las Malvinas son argentinas y que hay que reclamar en todos los foros para que se cumpla este en algún momento la restitución que sabemos que es muy difícil que está muy lejos que Inglaterra es un país imperialista y muy poderoso y que está la OTAN detrás eso no quiere decir que nosotros nos sigamos reclamando ¿no? esto es así no o que la recuperación de Malvinas es como una especie de verdad inevitable no estamos discutiendo en todo caso es el cuánto tiempo va a pasar pero sabemos que algún día va a tener que pasar sí la razón está de nuestro lado por supuesto ellos hacen lo posible por pergiversar las cosas por dibujarlas de muchas maneras tienen también aliados locales para esto como siempre pero sí es una causa que tarde o temprano tendrá que darse a injusticia tendrá que concretarse ¿no? uno tiene esa esperanza y bueno hay que contribuir todo lo que se pueda para que la gente lo siga teniendo presente yo acá quiero compartir con la audiencia digamos porque es interesante digamos cada uno desde su lugar nosotros desde el museo ya inaugurado en 2014 pero en un contexto donde por ahí Malvinas era todavía un tema tabú digamos hay que hacerle de alguna manera una especie de reconocimiento bueno a vos Felipe yo acá tengo tres libros los voy a presentar en orden de publicación lo pasado pensado lo pasado pensado se publicó en el año... bueno ahí hablo mucho de Malvinas es un libro de entrevistas donde hay mucha gente entrevistada que piensa muy diferente sobre Malvinas me pareció pero esa es un poco la tónica del libro ¿no? habla gente que hoy diríamos están a lados distintos de la grieta yo no creo en el término grieta en el término impuesto ¿no? pero si en ese caso que se yo están los que bombardeaban la Plaza de Mayo y las víctimas del 55 están los verdugos y las víctimas de la dictadura y también están en distintas posiciones sobre Malvinas ¿no? hay gente que pensó muy distinto sobre el tema de Malvinas que me parece muy importante para que la gente saque sus propias conclusiones después este otro Mitos 2 si donde le dedicaste un apartado a Malvinas del siglo XIX ¿no? que también es como siempre... tal cual para no quedar siempre en 82 bueno también hay una Malvinas del siglo XIX y... si con héroes como Rivero ¿no? como Antonio Rivero como ¿no? el gaucho Rivero que se rebeló contra la ocupación inglesa y que... logró recuperar la soberanía lamentablemente no... no tuvo... no tuvo la posibilidad de comunicar esto a tiempo a Buenos Aires para que le mandaron auxilio igual hubiera sido muy difícil resistir seguramente pero la verdad es que es tremendamente heroico lo que pasa ahí ¿no? después de la ocupación inglesa este... la resistencia del gaucho Rivero que vos fijate que fue el primer nombre que surgió para ponerle a Puerto Stanley en 1982 pero bueno la Academia de la Historia en aquel momento desaconsejó ese nombre porque decían que era un gaucho pendenciero que cosa y por eso se le puso Puerto Argentino pero el primer nombre que recibió fue Puerto Rivero exactamente claro de hecho bueno te aporto y te sumo para la audiencia que bueno es conocido digamos el primer caído giachino digamos con toda la complejidad digamos de... de esa persona digamos por su involucramiento con grupos de tareas durante la última dictadura su partida de defunción está en internet se puede buscar en google y dice falleció en Puerto Rivero claro digamos y después a partir del 7 de abril por un decreto de Galtieri ahí es ahí que cambia la toponimia y como que Rivero pasa a estar proscripto Puerto Argentino y se cambia a Puerto Argentino bueno dice, decía el querido José María Rosa que justamente ayer fue el aniversario que Rivero murió en el combate de la vuelta obligado ¿no? que hay una versión que dice que Rivero el gaucho Rivero terminó muriendo peleando también por la soberanía en el combate de obligado ¿no? el 20 de noviembre del 45 y hablando de 20 de noviembre del 45 este último libro que tengo acá no sé si se llega a ver bien bueno es un libro de una colección muy linda que quiero mucho que es una colección de historietas que se está usando mucho en colegios y que me permite ir a hablar a las escuelas con las chicas y los chicos que es una tarea fascinante porque yo no voy a dar charlas sino a responder preguntas y los chicos y las chicas trabajan con los docentes y entonces hacemos un trabajo ahí muy interesante y bueno donde yo siempre digo me parece que tenemos que terminar con algunas frases hechas ¿no? como esto de un niño lo puede entender o es un razonamiento infantil esas cosas hay que desterrarlas de nuestro lenguaje porque los chicos son tremendamente inteligentes tremendamente capaces te dan vuelta en algunos temas y bueno eso pasa por suerte con este y uno ve que hay un interés renovado de los chicos y los chicos por la historia ¿no? que tiene que ver con cómo se las cuenten y cuánto sientan ellos que tienen que ver con eso ¿no? cuánto hay de empático en qué los involucra y eso es un poco algo que afortunadamente estas generaciones pueden ver las nuestras estábamos con esa historia totalmente ajena donde era muy difícil que te interesara una fecha de una batalla un horario de donde daba el sol o ese tipo de cosas que no tenían nada que ver con nosotros ¿no? entonces creo que fue lamentable porque muchas generaciones se perdieron la historia ¿no? porque estaba contado de una manera muy particular que era claramente funcional el poder en ese contexto ¿no? por eso yo destaco que por ahí currículo escolar ¿no? noviembre, efeméride, feriado bueno hablemos de Rosas pero dentro del libro de Rosas aparece Malvinas aparece lo de Gaucho Rivero digamos siempre Malvinas presente digamos en tu bibliografía por llamarlo de alguna manera siempre está presente y por supuesto en mi página hay muchísimos materiales lehistoriador.com.ar que es totalmente gratuita claro hay mucho material de Malvinas también que pueden ver y muy variado ¿no? desde muchas ópticas y bueno para ir finalizando ¿cómo crees vos cuáles son los desafíos que tenemos a futuro de cara a encarar Malvinas como causa nacional y la historia como disciplina? yo creo que primero hay que instalarla mucho más en la educación no estoy hablando de adoctrinar a nadie muy por el contrario de dar elementos de debate y de conocimiento que como argentino creo que es como una cuestión de concepción ciudadana ¿no? tenemos que saber qué es Malvinas, qué significa la causa Malvinas, por qué son argentinas qué podemos hacer diplomáticamente, cuáles son los foros, dónde tenemos que estar presentes ¿no? creo que eso primero me parece que está faltando una tarea de difusión más importante en torno a este tema que insisto cuando digo difusión no digo nada parecido a lo de entrenamiento sino más bien al contrario ¿sí? que que podamos pensar reflexivamente y cada uno opinando lo que quiera sobre un tema que me parece que como bien decías vos debería ser transversal a los argentinos ¿no? independientemente de las posiciones sanamente en democracia que cada uno tenga pero Malvinas debería estar fuera de discusión en cuanto al punto central que son argentinas después en el medio podemos debatir y hacer seminarios y todo lo que quieras pero ese punto por lo menos debería estar claro y por qué ¿no? creo que esto es lo que tendríamos que dejar en claro y bueno y a futuro por supuesto avanzar todo lo que podamos en todos los foros y plantear siempre como en general se hace este punto como central ¿no? en todos los foros en los que esté la Argentina este tiene que ser un tema bueno Felipe la verdad muchísimas gracias por tu tiempo estuve ahí viendo un poco los comentarios nos mandaron saludos de Tierra del Fuego, de Río Grande, de Ushuaia de todas partes del país que nos estuvieron viendo la verdad que muy interesante y de alguna manera complementar digamos desde el museo, digamos de tu lugar, desde la historia para contribuir con esta hermosa causa que nos une a todos los argentinos y las argentinas bueno Juan un abrazo grande y a toda la gente que nos está mirando un abrazo muy grande gracias gracias